En la actualidad, ¿podemos ver dinosaurios? Las aves se originaron de los Manis raptores, un grupo de dinosaurios terópodos. De ellos heredaron un sistema respiratorio a través de sacos aéreos, huesos neumáticos, el cuello en forma de S y las plumas. Las plumas se originaron antes que el vuelo. Se considera que las plumas pudieron haber tenido distintas funciones previas a esta. Si observamos las aves de hoy en día, podemos ver que las mismas la utilizan como camuflaje, para la reproducción sexual, como aislante de temperatura o aislante del agua. Una de las aves más antiguas es Archaeopteryx. Se encontró en Alemania y tiene unos 150 millones de años. Este ave ya tenía plumas que utilizaba para el vuelo, pero también seguía teniendo características similares a los otros dinosaurios, como por ejemplo una cola larga, dedos en las manos y dientes. Todos los dinosaurios que no son aves se extinguieron a fines del Cretácico, hace unos 66 millones de años. Incluso algunas aves se extinguieron también ahí. Sin embargo, los descendientes que sobrevivieron a esta gran extinción los podemos ver hoy en día. Así, cuando vemos un gorrión, una gallina o un pato, estamos viendo un dinosaurio. En la Patagonia, aunque los restos no son muy abundantes, se han descripto especies nuevas de aves, como Patagopteris y Neuquenornis.